Este vídeo es patrocinado por OneFootball, esa aplicación que no puede faltar en tu vida en lo absoluto. Esa aplicación que te permite conocer resultados de cualquier partido de fútbol a nivel mundial, que te permite conocer cómo va tu equipo en la liga. El link de descarga va a estar gratuitamente en la descripción, tanto para Android como para iOS. Así que, ¡vamos con el vídeo! ¡Hola, hola, gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un nuevo vídeo informativo como casi todos los jueves, así que ¡vamos para allá! Ahora, tenemos los nuevos agentes, ¿no? Tenemos European Championship Stars, así que anda por allá, anda a tus pack openings, box openings, ball openings, como quieras decirles, y trata de conseguir puestos jugadores de la UEFA Champions League, ¿verdad? Estos se vendrían a hacer, ¿cierto? Sí, claro que sí. También tenemos un desafío de Copa Diario, que creo que es el de siempre. También tenemos una campaña de conexión diaria también, como puedes ver ahí traen muchas cositas. Y también tenemos nuevos directores técnicos, ¿no? Lo sorprendente esta semana es que no hay jugadores destacados. Obviamente, ¿por qué? Pues porque hubo fecha FIFA y todo lo demás, ¿no? Pero aún así hubiesen, pues, destacado, por así decirlo, ¿no? Como dice su propia definición, jugadores que estén, pues, sobresaliendo en sus elecciones. Yo qué sé, Neymar, Paulo Dybala, por ejemplo, metió un gol. No sé, su primer gol con la Argentina. No sé, digo yo, ¿no? Digo yo. Tenemos una votación para el mejor de juegos de deporte o de carrera, digo, o de carrera, porque también está en la misma sección tanto PES, FIFA, no me acuerdo los nombres ahorita, pero son dos juegos de carrera más que de verdad. Qué loco, yo no sé por qué los pone en la misma categoría. Y bien, chicos, el 25 de noviembre se va a presentar oficialmente los eSports de Konami, ¿ok? Entonces, el link de esta presentación te lo dejaré en la descripción para que vayas allá, pues, y estés atento, ¿no? Mira esta genialidad, nada más y nada menos. Una recreación, bueno, una comparación, mejor dicho, entre el NBA 2K y la vida real. Dios mío, lindo, te la dejo ahí de fondo. Es algo sencillamente brutal. Por favor, 2K, haz un juego de fútbol. Por favor, haz un videojuego de fútbol. Te lo pido encarecidamente. Y bueno, sobre FIFA, no tenemos mucho, chicos, solamente esas quejas diarias de los jugadores, de los usuarios. Y bueno, nada, pues, que ese parche nuevo jodió el juego, ¿no? Jodió el juego y mucha gente se está quejando abrumadoramente. Este video es cortito, espero te haya gustado un montón. Nos vemos en un futuro video. Suscríbete, dale like, dale like. Saludos.